¿Qué es el video de la metodología? En videos anteriores y en este caso en particular es totalmente necesario tener esos videos vistos, quizás en algunos casos antes es como que bueno podía ser que alguien se enganchara con algún video cuando estoy empezando a explicar la metodología pero ahora sí o sí, sí o sí es condición sine qua non que vean los primeros videos para poder procesar este porque todo lo que voy a hablar en este video está totalmente referenciado al sistema que vengo montando con su lógica así como se plantea en el primer video que fue en junio, el 21 de junio del 2013 entonces esa es la primera aclaración que les quiero dar y bueno ahora está disponible otra herramienta más que es el foro el foro que está en www.alejandracasado.com.ar barra foro y en este foro bueno yo quiero agradecer muchísimo profundamente a lo que es Anabella Caseiro, Miguel Cueva fundamentalmente que ellos son los que están ahora manejando este foro de una manera maravillosa son asistentes, han estado en el proceso y realmente lo están manejando extraordinariamente bien así que y también a todas las personas, a todos los asistentes que están ahora desarrollando papeles y roles que son importantísimos en este proceso que estamos mostrando bueno gracias a todos ellos y por supuesto a todos ustedes no estoy respondiendo más mails, pido disculpas, yo sé que hay facebook y hay un montón de cosas que me vienen pero no las estoy respondiendo porque obviamente que tengo que estar enfocada primero que nada en asumir este rol que se ha desarrollado de manera natural y espontánea y bueno y eso me impide obviamente estar en ese feedback pero si hay un montón de personas muy bien preparadas para tomar este rol y desarrollarlo de una manera maravillosa así que a través del foro lo están haciendo muy bien bueno ahora vamos a ubicar lo que es el cuarto plano o lo que llamamos el cuarto plano tiene que ver con los observadores que están ubicados al centro de esa pirámide recordemos que tiene que ver las distancias entre los números tiene que ver con que este plano va a ser más lento por eso tiene más espacio este plano va a ser más rápido que este este 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 más rápido que este y este es el que está en comunión con el origen entonces está sin tiempo es un plano de verdad el plano de verdad, el plano de la esencia, el plano del origen tiene que ver con este observador inicial entonces acá es simplemente el dueño del campo bueno, esto es un repaso ahora vamos a enfocarnos en este punto clave en este punto clave y le vamos a llamar el plano del alma también el plano del viajero también el lugar del programa en fin, varios nombres con los cuales podemos identificar pero lo más importante que esta es la identidad es la identidad pero es la parte de identidad que contiene nuestro valor nuestro valor por ejemplo para un artista se identifica en el valor que tiene en este plano y para todas las personas tenemos puesto el valor ahí por eso es muy importante y es un plano muy sensible y es un tema muy delicado porque estamos tocando el lugar al cual todos nos referenciamos como el lugar de nuestro valor pero este valor está en el marco de esta identidad está en el marco de este programa está en el marco de este viajero y está en el marco de este libro que llamamos el alma como hojas de un libro obviamente que acá se nota esta cosa que tiene que ver con un desarrollo este es un plano que tiene un desarrollo entonces en un viaje uno va teniendo anécdotas y generando anécdotas dentro de ese viaje dentro del alma se generan muchas cargas positivas y negativas que tienen que ver con yo dentro de ese valor jugando alguna posición, algún puesto dentro de ese valor esto va a generar cargas entonces por eso uno cuando escucha el dolor del alma bueno, ahí hay una carga por supuesto que también este es el lugar del doble es el famoso lugar del doble el doble es un puente entre lo que es el ser original y el desdoblado lo que llamamos como, bueno, acá nosotros como entidades bueno, yo, Alejandra Casado el otro fulanito de tal entidades en el desdoblamiento desdoblados el doble es el programa que va a estar rigiendo la vida del desdoblado pero que también es el puente de conexión con este original también hay una muy precisa forma de describir cuando decimos que este es el indivisible vamos a poner otro color el indivisible y este es el divisible ¿qué significa esto? la esencia sale de viaje a explorar como sería no ser ella misma y cuántas en cuántas maneras se podría distorsionar en muchísimas maneras si estoy en en la conciencia esférica y acá estaría bueno poner el otro gráfico que tenemos para que vean el otro gráfico mientras les estoy hablando esto la conciencia esférica vamos a ver la esencia en el centro y por todos los lugares que desde esas esencias me puedo ir hacia afuera imaginen me rodea una esfera y yo me puedo salir a ver cómo sería por allá o por allá o por allá todos los puntos que voy a tener de posibles distorsiones ese va a ser mi campo de potenciales para ir a explorar lo que no conozco ¿se acuerdan que la esencia está dentro de un paradigma original? un paradigma que es perfecto donde cada punto de energía tiene un punto de propósito que inclusive es previo así que no hay todo tiene una lógica y una coherencia total entonces ¿cuál es la pregunta? ¿y cómo sería si fuera de otra forma? este cómo sería es es un observador que se sale de esa totalidad y empieza a hacer un viaje este observador que tiene este este pequeñito cambio este pequeñito cambio le vamos a poner incluso un valor el 0,1 de cambio ¿si? el 0,1 vamos a ponerlo bien en el centro bien en el centro el 0,1 de cambio bien ese 0,1 de cambio este 0,1 de cambio es la distorsión que ahora se va a aplicar en un programa también otra de las maneras de llamarlo es el lugar del arquitecto porque va a diseñar va a diseñar va a diseñar cómo sería va a diseñar un programa este arquitecto va a diseñar un programa una estructura donde se va a desarrollar el imaginario que tiene la esencia de cómo sería entonces este viajero tiene una misión de ir a experimentar y cómo guardar bitácora de todas estas informaciones para satisfacer la pregunta original entonces el observador acá el observador del cuarto del pasado tiene una pregunta de origen vendría a ser para nosotros como el leitmotiv de nuestra alma ¿si? por ejemplo alguien que tenga un alma de guerrero o alguien que tenga un alma de cazador o de artista o de lo que sea ¿cómo sería así? con este con este énfasis o con esta nota resaltada en vez de todas las otras o sea sería también como una especie de punto de exaltación ¿si? entonces este observador me va a estar dando todo un desarrollo de programas y dentro de este desarrollo voy a llevarlo a cabo a través de las experiencias lineales o sea que voy a tener pensamientos que encajan dentro de esta arquitectura dentro de este programa esos pensamientos que van a tener circuitos circuitos por donde va a transitar la energía original y va a conducir al conducirse a través de los circuitos va a ponerse en movimiento energía energía movimiento emoción voy a experimentar esa alteración del programa en el nivel mental en el nivel emocional y mi cuerpo físico y biológico y mi estructura física y biológica va a ser una consecuencia también de este efecto de este de esto que está causando está causando esta experiencia aquí por eso este plano condiciona maneja y controla a este otro plano según los programas que hay acá según esa distorsión va a haber un arquitecto un programa un viajero y también o sea como el espacio donde se van a guardar todas las informaciones de las emociones y de las experiencias que genera este viaje este viajero entonces que vamos a tener del otro lado entonces que vamos a tener este viajero puede estar eones y eones y eones experimentando y experimentando y experimentando el universo tiene un momento para expandirse y un momento para contraerse como un latido entonces es ir y volver es ir y volver y a partir de ahora nos vamos a referir a preguntas y respuestas porque el viaje del desdoblamiento no es otra cosa que poner una lupa a algo que está todo unido y separarlo esta separación es esta separación esta es una proyección de esta separación ¿se entiende? entonces esta es la separación este es el punto que separa y este observador ¿qué le trae a la esencia? le trae le trae las informaciones las informaciones a estas preguntas originales o sea acá es donde el desdoblamiento termina cierra porque tiene un ciclo tiene un ciclo para hacer todo este viaje y retornar entonces este observador va a estar haciendo el viaje al revés o sea un viaje de retorno es el momento donde las respuestas llegan a quien hizo las preguntas entonces es muy importante ahora como estamos en un momento de final que activemos los observadores que retornan a la fuente entonces esto quiere decir que tenemos que cambiar el lugar de nuestra identidad ya no más en el alma ya no más en el programa ya no más en el viajero ya tenemos que pensar en la unidad y esa unidad es algo a lo que paso a paso nos vamos a ir adaptando porque es una conciencia colectiva no tan individual entonces lo que pasa aquí lo que pasa aquí es que hacemos un salto hacemos un salto muy grande porque es una despedida de nuestra identidad así como la conocemos o como la experimentamos es una despedida de la vida como la hemos visto a través de los anteojos de nuestros valores del alma y esto es fuerte claro que sí es un plano fuerte si nosotros utilizamos la ley del desdoblamiento del tiempo que es una ley de carácter universal con un criterio no universal sino con una identidad con una identidad con un valor para controlar una experiencia física lo que vamos a estar haciendo siempre se va a estar moviendo aquí y va a bajar de nuevo aquí aquí y va a bajar de nuevo aquí este programa lo vamos a hacer correr y volver a correr y volver a correr y volver a correr quiere decir esto que cuando nosotros nos derivamos al doble nunca vamos a aumentar la velocidad de nuestra percepción más allá que este cuarto plano entonces el proceso con el tiempo el proceso con el tiempo no vamos a estar llevando las respuestas a la unidad indivisible sino que vamos a estar volviendo a empezar y volviendo a empezar y volviendo a empezar el fenómeno del tiempo en este cuarto plano no tiene que ver con cerrar el desdoblamiento porque ¿quién puede cerrar el desdoblamiento? quien lo abre y quien lo abre es el ser original con sus propias preguntas entonces ¿quién lo va a cerrar? el ser original con sus propias respuestas a través de punto cero a través de punto cero pero es el único que puede abrir cerrar el juego porque es el único que lo abre acá no se abre el juego entonces no se cierra ¿y qué se hace si no se abre y se cierra el tiempo? se hace otra cosa se dobla entonces cuando escuchen de doblar el tiempo no es otra cosa que la única cosa que se puede hacer desde este plano doblar el tiempo para que vuelva a comenzar doblar el tiempo para que vuelva a comenzar darle el reinicio al programa cambiando las cosas que pueda cambiar o quizás en un nivel de juego por ejemplo vieron que se yo cuando era chica y jugaba al tinente y estaban las buenas las buenas buenísimas las malas las malas malísimas nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 del mismo juego pero la estructura del juego siempre es la misma ahora lo que estamos planteando es que toda la estructura del juego retorna a otra a otra a otra nivel para que nosotros podamos tener un camino hacia la esencia real que está dándole la energía vital a este programa o sea a quien vamos es a quien le da la energía a este viajero a quien le da la energía a este programa o a este arquitecto y no a su estructura en sí porque quien le da la energía es el ser original y tiene un propósito original que es que le reciba que es recibir sus propias las respuestas a sus propias preguntas entonces no vamos a doblar el tiempo y acá llegó la hora de hacer una aclaración fundamental el señor Garnier en francés habla muy claramente del desdoblamiento del tiempo pero cuando esto se traduce al idioma inglés entonces hay una distorsión vamos a cambiar radicalmente este concepto para corregir esta distorsión es una distorsión clave es muy importante y ya van a entender cuál es incluso la trastienda de toda esta distorsión vamos a cambiar de doubling theory por te unfolding lo este cambio es absolutamente importante si no se asimila este cambio no se incrementa la velocidad de la percepción quedamos siempre pivoteando en el programa en el programa en el programa en el programa entonces es muy importante que desde una concepción universal de lo que es la ley se comprenda se asuma se asuma primero el carácter de ley el carácter de ley porque si no no tiene sentido no tiene sentido esto es algo que la ley está disponible y si uno la quiere la aplica si no quiere no la aplica pero aquí es demasiado importante porque lo que está en juego es un cambio radical en la percepción entonces para nosotros y ahora en más en toda la traducción al inglés porque ahora estamos poniéndole subtítulos a los videos y hemos dejado este margen de tolerancia como para ir llamando como Dublin Theory durante los videos traducidos hasta este de este en adelante la traducción en inglés la vamos a corregir la vamos a corregir porque si no no se puede salir de ese patrón nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado cuando queríamos aplicar la metodología desde el 0,1 y las cosas volvían para atrás porque no se puede salir del programa si tenemos al 0,1 entonces fíjense que la ley tiene el 66,6% de la energía total es el potencial ¿cierto? entonces el 33,3% es la energía gravitatoria que nosotros hemos acá referenciado con con la energía de la experiencia y la energía del propósito la antimateria y la energía gravitatoria ¿por qué gravitatoria? porque tiene carga y porque tiene carga porque tiene una distorsión y cuando la energía original es filtrada por una distorsión va a generar una carga positiva o negativa bien hasta ahí llegamos entonces como ahora estamos con la intención y muy 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 a sabiendas de lo que estamos haciendo cerrando el tiempo tenemos tenemos que retornar a la fuente con las respuestas porque ese es el propósito de nuestra experiencia aquí entonces asumiendo esto vamos a tener a este participante que está en el centro vamos a tener que integrarlo entonces ¿qué pasa cuando lo integramos? tenemos al 33 4 ¿si? y este 33 4 acá van a empezar a comprender muchísimas cosas primero que en esta pirámide que nosotros dibujamos tenemos al 4 4 que nos monta el desarrollo del programa ¿cierto? 4 4 ¿qué código? ¿qué país? tiene el código telefónico 4 4 ¿si? es justamente Reino Unido y acá tenemos al 0,1 que es ¿qué país? tiene el código 0,1 saquen sus conclusiones Estados Unidos bien entonces ahora nosotros necesitamos pasar traspasar este cuarto plano para volver a la fuente entonces para eso necesitamos a la ley la ley 3 3 3 Garnier Francia ¿cierto? pero además necesitamos al 0,1 incluirlo entonces vamos a necesitar redefinir este cuarto plano y ¿quién lo redefine? ¿quién va a redefinir ese cuarto plano? España estamos empezando a encontrar los códigos del desdoblamiento cuando nosotros nos desdoblamos nos desdoblamos con un rol ese rol rol para irnos es el mismo rol en el retorno entonces ¿por qué Argentina es el lugar desde donde sale todo esto? veamos Argentina 5 son las distorsiones las distorsiones para los cuartos entonces la Argentina está implicada con las distorsiones que se crean para este cuarto plano entonces en el viaje de retorno ¿qué va a pasar? saca los cuartos de las distorsiones es simplemente un rol nadie y ninguno es más que ninguno ni es menos que ninguno tan solo que cada uno tiene un rol y cuando nosotros aplicamos la ley estos roles quedan de manifiesto quedan al desnudo ¿sí? porque vamos a ver la verdad dentro de la no verdad porque la verdad se va a filtrar porque ahora tenemos wifi el origen suena y se filtra se filtra aquí abajo porque este es el lugar de la transformación este es el lugar de la transformación es el lugar que le toca pegar el giro ¿sí? hemos agrandado esta lupa al tiempo ralentizado y necesitamos encontrar la lógica de todas esas distorsiones que se han creado una vez encontramos esa llave la vida se te vuelve un encanto ultra liviana porque no tenés más que hacer que sincronizar a los observadores de la mayor velocidad que retornan a casa entonces todo lo que fue el pasado todo lo que fueron las cargas se transforma en un potencial de conciencia y esto es lo que estamos haciendo con la metodología estamos sincronizando los observadores de la mayor velocidad con la menor velocidad y no solamente eso sino que estamos tomando como referencia a este observador inicial entonces acá vamos a tener muchos 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 roles en este último evento que ha sido en los eventos intensivos el quinto realmente ocurrieron cosas asombrosas antes y después y durante el evento y como cada uno de ellos es un cambio realmente sorprendente donde todos vamos pegando un salto enorme en nuestra comprensión hemos cambiado la manera de hacer los números en la metodología y los hemos hecho impresos estos números impresos les voy a mostrar hemos elegido una tipografía y hemos elegido una tipografía en particular la tipografía elegida ha sido latines new roman pueden elegir pueden ver acá que son los tiempos nuevos de desdoblamiento del hombre porque ro es la letra justamente que marca el desdoblamiento entonces hemos elegido esta letra que esta letra tiene su historia y tiene que ver con justamente Inglaterra es una letra que se toma para crear ese diario Times y se toma vean la historia era un tipo de letra que anterior a que sea utilizada para el diario se le llamaba el tipo 54 el tipo 54 si y esta esta letra tipo 54 está volviendo a su origen ya van a ver vamos a mirar con atención este 4 porque nos está diciendo muchísimo primero ven que acá hay una escuadra como un elemento de construcción cierto como decíamos antes un arquitecto cuando nosotros le pusimos imaginariamente le ponemos otro 4 en espejo que nos va a quedar nos quedan dos cosas primero una flecha una flecha que nos está apuntando al origen primera cosa y segunda cosa que se ve muy claro es un árbol es un árbol es un árbol que está uniendo lo que es las raíces y la copa y señalando el origen bueno que pasa con esto esta esta letra times tiene una historia muy bien ahora tenemos borrado el pizarrón y voy a presentar una curiosidad acerca de la historia de esta tipografía esta tipografía es publicada por primera vez un día 3 de octubre si y que sucede este 3 de octubre este 3 de octubre 3 de octubre de 2013 fíjense que interesante porque es 33 1 y 0 es un punto que hace de bisagra este día es muy importante este día la times cambió ya no es más así esto lo hicimos una semana antes de ese día y la times tenía esta forma donde la bastilla que tiene que tiene el pie las letras todas van a ver que estos tipos de letras se caracterizan por tener bastillas por tener lados más flacos y lados más gordos pero no son las características de terminaciones derechas brutas como las areales como las letras areales o otro tipo de letras sino que tienen esa terminación bueno esta terminación a partir de este día ya no está más ahora es un 4 si ustedes la buscan a la letra time van a buscar van a ver que el 4 ya no tiene estas dos ha cambiado si me preguntan el porqué de este cambio yo tampoco lo sé tampoco sé la respuesta a esto pero sí es que he tomado he tomado la tipografía una semana antes y tomando la misma tipografía después de esta fecha ya ha cambiado porque este es un punto de inflexión para la argentina que tiene este propósito 54 54 en el retorno es 45 y esto es sacar las distorsiones de este cuarto plano eso es exactamente lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo exactamente este día porque argentina a partir de este día está despegando en su propósito está despegando en su propósito está cambiando esa distorsión del cuarto plano está sacando el cuarto plano de esta distorsión bien justamente en coincidencia el mismo día que la Times es publicada en su primera vez en el diario de Inglaterra ahora también está participando Argentina y está participando España también fíjense que este mismo día el señor Enrico Olvera que es el que une a los códigos del pasado más remoto o todo lo que Hammer descubre y la ley del desdoblamiento del tiempo o sea que es el punto que une al principio con el fin este día nada más ni nada menos que Argentina nombra a Corvera embajador de la paz el mismo día que se pone en la pista del despegue y el mismo día que muta la Time New Roman a la nueva Time y que pasa cuando tenemos este nuevo 4 cuando tenemos este nuevo 4 y podemos montar este 4 con otro 4 sin bastilla nos va a quedar un circuito un circuito cerrado y aquí verdaderamente este cuarto plano y este país que tanto lo representa va a terminar siendo lo que finalmente era su propósito un puente 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 este cuarto plano es un puente entonces ustedes vean Inglaterra puente y también les voy a invitar a todo el mundo le voy a invitar a un cambio de percepción a un gran cambio de percepción que va a ser como en apariencia mágico pero lo que es importante es que nosotros veamos la lógica que está dentro de los procesos que por rápidos parecen mágicos pero acá estamos en la base entonces vamos a encontrar cuál es la ciencia de la magia porque la magia no es otra cosa que un observador de mayor velocidad con otro de menor velocidad entonces cuando nosotros agarramos ese instante rápido y lo ralentizamos acá abajo podemos ver el proceso y como el desdoblamiento se trata de tener conciencia de lo que es y ponerle una lupa a lo que es para verlo ralentizado es eso el proceso al cual les estoy invitando ahora les invito a todos a cambiar la percepción y en vez de ver acá como rey no unido a que cambiemos esa percepción al eje del ser y entonces se transforme en rey unido si si todos vemos la distorsión sin distorsión sin distorsión la realidad no tiene otra cosa que hacer que volver al retorno entonces fíjense que esta es una y latina y esta es una y y esta es el eje del ser entonces esto va a dar les va a dar muchísimo muchísimas sorpresas porque cuando los invito a cambiar esa percepción les va a cambiar realmente todo y todo van a ver cambiar alrededor porque ya hemos salido cuando nosotros transitamos el cuarto plano entramos en la multidimensión pero necesitamos hacer este tránsito y este tránsito a este nuevo cuatro que es un circuito cerrado donde ya nadie queda perdido en el desdoblamiento y toda la energía retorna a la fuente pasa algo hermoso antes que nosotros necesitamos pasar por este cuatro antes entonces en la metodología vamos a usar este cartel y no el nuevo cuatro ¿por qué? porque nosotros necesitamos nivelar el plano necesitamos que esa distorsión sea conocida por el ser original entonces necesitamos ir al máximo pasado y que el máximo futuro nivele al máximo pasado y recién ahí vamos a tener la ecuación y la neutralidad para el retorno ¿y por qué es tan importante esto? se van a dar cuenta aplicando la ley de cuál es el propósito de la ley no es hacer las cosas bien nunca el propósito del desdoblamiento es hacer las cosas bien sino para que nos vamos de un universo original es fabricar experiencias virtuales que nos den la información de cómo sería el error entonces esta aprehensión por cometer errores nos tenemos que olvidar porque el error es justamente la información que tiene que llegar a destino entonces el plano con todas sus distorsiones necesita ser conocido y el único ojo que puede hacer conocido lo desconocido es el ojo neutro el ojo del eje del ser que hacemos en la metodología es el único ojo que te puede dar la ecuación y acá vamos a poner un ejemplo supongamos que tenemos una calculadora y le vamos a poner un montón de números larguísimos y le vamos a poner por otro número larguísimo con comas y cosas bien complicadas y le vamos a poner raíz cuadrada y le vamos a poner lo que sea y después resulta que apretamos el igual y nos da un resultado lo mismo si nosotros podemos estar miles y miles de años en la distorsión y cuando decimos me pongo en punto cero y retorno el retorno es inmediato si mi identidad no queda atrapada en el plano y estoy en el punto cero del plano es como apretar el igual en la calculadora lo mismo no hay que hacer esfuerzo de ningún tipo de ningún tipo simplemente reconocer la plantilla de la ley el sistema de referencias como opera y de tonto a brillante y de tonto a brillante y de tonto a brillante no hay tonto no hay brillante no hay tonto no hay brillante recuerden si no el video anterior o sea necesito estar tonto en la cancha y jugar tonto porque ese tonto las distorsiones necesitan ser conocidas entonces mis observadores de menor y de mayor velocidad necesitan tomar como un gps de qué parte de la distorsión me encuentro y sacar los cálculos y si yo me pongo a interferir en que quiero hacer las cosas bien no tienes ningún sentido esto no tiene pero ningún sentido entonces hago las cosas mal y mis observadores de mayor velocidad sacan las cuentas dónde estoy en qué parte del error estoy y me vienen a buscar se sincronizan aparecen cosas que me modifican la percepción y después uff cuando todo fue modificado simplemente porque lo dejé suelto entonces me vuelvo extraordinario y este instante tenemos que entender la lógica que está atrás de esto porque es una lógica que nos va a llevar a una evolución que no tiene fronteras que no tiene fronteras bueno vamos a hacer una pausa con este calibre de informaciones y vamos a hacer una reflexión al medio porque hay ya están llegando algunas personas que tienen ciertas están en ciertas situaciones en el plano de la experiencia con enfermedades con síntomas importantes con cáncer o quimios o cosas y quieren saber si aplicar o no aplicar la metodología si esta metodología les puede ayudar y quiero hablar justamente de este tema que es tan delicado porque mi forma de responderles ha sido un poco contundente porque se acuerdan que cuando planteo la metodología les digo que tienen que dejar de lado las creencias que tienen que dejar de lado un montón de cosas anteriores para poder aplicarla porque no hay nada que se pueda colgar como previo si es una ley de carácter universal entonces es radical uno tiene que ser radical para aplicarla entonces cuando uno tiene la enfermedad y quiere curarse está en contradicción con lo que estoy diciendo quiere mejorar su experiencia entonces voy a recalcar una vez más que esta metodología no es con la finalidad de mejorar la experiencia del plano físico y biológico no no es para que te vaya mejor en tu casa para que te vaya mejor en tu empresa no tiene nada que ver con eso ni tampoco es para curarte de algo no es para curarte de nada y eso es una cosa muy importante ahora bien si una vez que aceptan esto y se enfocan en aprender la ley pero se olvidan de querer sanarse eso tiene que ser una condición y se enfocan en aprender la ley y eligen aplicar la ley les puede ir también hasta que se olvide que están enfermos y por supuesto su cuerpo también se olvide es una gran posibilidad pero si empiezan a querer curarse con la metodología vamos mal vamos mal por ahí no es por ahí no es entonces voy a estar con una intención que va a estar siendo siempre un freno un freno un freno y no voy a poder estar neutro nunca no voy a poder estar tonto en el punto cero nunca porque siempre voy a estar con una especulación entonces acá no se aceptan especulaciones no se puede especular con el origen no hay forma porque vas a rebotar en el campo cuántico y la distorsión se va a ver incrementada entonces esta metodología que estamos aplicando es con un criterio universal lo que pasa que bastante probable como nosotros asumimos que estamos en una experiencia y nos asumimos acá en el plano físico y biológico como el último orejón del tarro el más distorsionado el más distorsionado no le puede poner condiciones al que no tiene distorsión es una ridiculez la condición de sanarme no no olvídalo olvídalo no 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 podemos pedir que la media le dé la forma a mi pierna es mi pierna la que le va a dar la forma a la media y no de otra forma si no se entiende esto si no se asumen los planos y sus roles no se puede hacer la metodología ni aplicar nada de todo esto entonces escuchalo 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 pero no te sometas a hacer la metodología si no estás dispuesto a olvidarte de que estás enfermo te tenés que olvidar que estás enfermo para poder hacer esto y si no puedes hacerlo bien no lo hagas hay 20 millones millones de terapias dando vueltas que te van a ayudar a recuperar la salud ahí están esto no es para recuperar la salud no hablamos de salud acá en ningún momento hablamos de salud hablamos de coherencia nada más ahora si volverte coherente te sana es una consecuencia pero nada más acá tenés que olvidarte del resultado con una especulación eso quería aclarar porque ya se están acercando personas y yo soy muy contundente cuando les respondo cuando respondo esto así que todo bien todo bien pueden pueden si les gusta y si les atraen pueden ir aprendiendo y aprendiendo y usar la derivación de la noche la derivación al ser original y que el ser original haga lo que le parece y dejarse llevar en la vida dejarse llevar por lo que aparezca sin metodología entonces si las personas tienen alguna enfermedad les aconsejo que no están dispuestos a tomar esta esta posición no la hagan no la hagan usen la derivación de la noche y déjense llevar por la vida déjense llevar por lo que les pase pero no no porque si no van a someter al cuerpo una contradicción y van a acelerar un proceso que no están dispuestos a sostener así que bueno esto es lo que quería dejar claro bien clarito para todo el mundo cuando dibujamos la pirámide con esos números que los números el propósito de aplicar la ley va a ser el conocer a fondo la naturaleza de los planos la naturaleza del plano 1 la naturaleza del 2 la naturaleza del 3 del 4 y todo lo que sigue si entonces esos números se van a volver muy importantes para nosotros porque nos van a hablar de los planos y nos van a hablar de todo lo que está ocurriendo y cuando nosotros tenemos ese diálogo con el desdoblamiento con el origen del desdoblamiento nos va a llevar a un cierre del desdoblamiento el cierre del desdoblamiento va a terminar con qué con el cielo en la tierra o con el paradigma original que expande sus fronteras hacia este plano físico y biológico eso sería el plano 10 al plano 10 vamos a llegar de acá a diciembre la idea es llegar al plano 10 completamente online pero es muy fuerte hay que ir paso a paso y hay algo que me preguntan bueno venía a dar un evento acá y entonces ya que venís a España por qué no venís a Barcelona o por qué no no es algo que no no es para empezar a ir de gira por todas partes es una calibración muy fina y muy que requiere mucho compromiso personal entonces la persona que está dispuesta asume esa parte consigo mismo para entregarse ese proceso y pasan obviamente muchas cosas pero quiero decir que los asistentes que están los asistentes no es lo mismo que los participantes en los eventos los participantes son la gente que se escribe para el evento pero los asistentes son personas que están entrenadas en este trabajo que ya tienen cuarentenas avanzadas que ya han hecho metodología bastante y que los los van a estar ayudando más individualmente los van a estar mirando y y muy cerca para ir colaborando en ese proceso de calibración o sea son son personas que ayudan incluso a sostener el campo en el evento y antes de los eventos de agosto hemos estado trabajando con estos asistentes durante un mes todos los días por tres horas todos los días tres horas ellos estuvieron calibrándose para poder sostener el campo en los eventos así que no es cualquier cosa no es cualquier cosa por eso online no tenemos esta manera de apoyarlos en este proceso entonces los videos seguirán otro ritmo por esa razón porque es la manera que tengo de estar cerca estando lejos ir creando una base para luego entendimientos que tienen una profundidad mucho mayor entonces les recomiendo que no se adelanten y que reconozcan su propia frontera ¿cuál es la propia frontera? todo lo que no me parece muy obvio esa es mi frontera cuando yo me pongo a especular ahí estoy cruzando mi frontera y empezando a hacer ping pong con los observadores de la distorsión entonces acá es donde me tengo que volver tonto y tengo que detectar este instante porque me pongo tonto derivo completamente mi percepción cambia mi entorno se modifica y yo aprendo en retro en retrospectiva por lo que pasó entonces ahí me vuelvo brillante pero ¿qué pasa? esa brillantez tengo que reconocer cuál es su frontera y no ir más allá porque es muy fácil distorsionarse rápidamente muy fácil entonces reconocer tu frontera es súper importante y no cortar el ping pong con tu mayor velocidad con los observadores de mayor velocidad o sea hacer el tonto en la cancha o la posición para la humildad pero una vez que sos absolutamente honesto en tu derivación vas a ser también capaz de asumir otro aspecto que ya no es la humildad sino es al revés en la soberbia cuando estás viendo las cosas obvias porque ya las ves muy obvias y hay que asumirlas entonces cuando algo ya no te resulta tan obvio esa es tu frontera no sigas especulando para ahí para ahí y recordá tonto de nuevo tonto de nuevo porque porque esto pasa la brillantez que te da este proceso es muy alta pero cuando no reconoces la frontera de ese brillo te empezas a ir a cualquier parte entonces es una intermitencia constante entre tonto y brillante y este es el latido el latido que te permite mantenerte en contacto con el origen entonces el sistema la ley te va a dar un marco de referencia cuando tonto cuando soberbio cuando brillante cuando esto cuando lo otro cuando activar cuando todo va a estar en la medida que vos aprendas a reconocer la naturaleza de cada plano las cuarentenas van a ayudar mucho van a ayudar mucho si la derivación es al origen van a ser en forma de espiral cada cuarentena 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 se va a acelerar la velocidad de la percepción y si acompaño eso colectando toda la información de los planos a través de la metodología wow es muy interesante porque a partir de este momento cuando salimos del cuarto plano entramos en la multidimensión y es un cambio muy grande en nuestra conciencia pero muy grande muy muy grande cuando estamos en cuarta cuarentena que derivamos la identidad derivamos a todo lo que yo soy o creo ser o entiendo de lo que soy o sea toda la identidad toda la cascara todos los valores que yo creí tener o sea los que tengo así como los entiendo derivo mi entendimiento acerca de todas las cosas y solamente lo sustituyo por una sola cosa que es el concepto universal coherente y cohesivo de la ley del ser original indivisible entonces ese es mi mi partener en el ping pong ahí voy a estar recibiendo y derivando mi ping pong pero ese ping pong me va a colocar cada vez en un lugar más alto siempre va a hacer que yo vaya subiendo mi velocidad en la percepción es por eso el cambio tan grande que se nota que se nota en todos porque bueno es evidente se vuelve muy evidente se vuelve muy evidente no solamente en mí que podrán verlo sino que en las personas que realmente lo aplican o sea en el foro una gran una gran felicidad que muchas personas estando muy lejos muy lejos muy lejos están muy cerca muy cerca muy cerca bueno muy bien ahora estamos con Martín y quería mostrar esto que estamos preparando para España nosotros estamos viajando a España Martín también va a estar en España en el evento que se va a producir allá y bueno lo vamos a invitar a todos los españoles por supuesto a hacer un gran salto un gran salto en asumir este rol asumir este rol que estamos mostrando y a través de lo que hemos venido desarrollando queremos mostrarles algunos ejemplos concretos muy concretos para que para ayudar a que quede más claro cómo hacer esta transformación se acuerdan que estuvimos hablando del tenis y en el tenis o en cualquier juego donde se ponen de manifiesto los observadores de mayor velocidad queda el desnudo cómo funcionan o cuál es la dinámica de los observadores de mayor velocidad entonces acá es muy importante porque recuerden que España lo que hace es sumarle el 0,1 al 33,3 entonces es un acto de una trascendencia extraordinaria porque es es justamente el país que tiene la cualidad y el rol para llevar a cabo este acto nosotros simplemente le estamos marcando como 5,4 lo que le tenemos que marcar pero bueno acá en la cancha cómo se ve esto Martín y bueno cuando he jugado es muy común una característica que sobresale el jugador español es la de autorreferenciarse la capacidad también se ha visto en el tenis de levantar muchos partidos o sea de estar bajo una situación que podría llamarse de complicada y dar vuelta un resultado que aparentemente visto de afuera parecería casi imposible que suceda y esta cualidad de estar de autorreferenciarse de estar en ellos mismos es lo que permite entonces uno ve por ahí algunos jugadores y hay algunos muy conocidos que tienen la capacidad de pasar rápidamente de la humildad a la soberbia justamente lo que ella nombraba entonces cuando uno lo dice pero que humilde pero a su vez que soberbio que hay en la cancha y necesita sincronizar ambas cosas en un equilibrio perfecto la ley muestra exactamente cuál es la mecánica de ese equilibrio porque si falta un poquitito de humildad o falta un poquitito de soberbia o están ubicadas en el lugar que no le corresponde el sistema pierde la velocidad ¿cierto? sí y se nota claramente eso también entonces porque ¿qué pasaría? ¿un ejemplo ejemplo de una un ejemplo de otra? por ejemplo claro un ejemplo por ejemplo yo estoy en una situación que estoy jugando con un adversario y empiezo a compararme y no a autorreferenciarme que supuestamente es inferior al creérmela yo estoy enlenteciendo mis observadores porque estoy empezando a jugar con observadores más lentos y siempre que te vayas a la referencia para afuera vas a estar linkeando a los observadores del pasado exacto siempre en cambio cuando yo dejo esto de creérmela lo que juego ahí tengo la capacidad enorme de ver con honestidad justo lo que había dicho eso mi frontera para poder ahí empezar a jugar con observadores más veloces o sea que siempre tengo que estar reconociendo la frontera cuando no la reconozco y es muy importante la capacidad de uno de reconocer justamente hablábamos también como profesor que es muy importante en el proceso de aprendizaje que cada uno reconozca este límite personal porque si no es un impedimento para aprender y para jugar con observadores más veloces es el caso de los dos de los dos polos cuando un un jugador un alumno en este caso cuando le doy clase piensa que juega más de lo que realmente juega entonces le voy a decir un golpe le voy a enseñar un golpe y ya lo sé entonces eso impide el crecimiento también pasa el otro cuando el jugador cree que juega menos de lo que realmente juega es realmente el otro polo también es una barrera ¿y qué ejemplo nos pondrías vos en el tenis que les pueda que puedan tomarlo como referencia ¿no? en su modelo de actitud ¿quién maneja muy bien esto? y esto maneja extremadamente bien que yo llamo a Rafael Nadal el jugador español que si lo van a ver dice por algo la gente lo ve dice ¡guau! que humilde y por otro lado ¡guau! que soberbio y la gente está entre esas dos puntas es que el tema es cómo combinar ambas y lo hace de una forma magnífica porque él cuando juega lo juega de un punto de vista de humilde en la cancha donde cualquier adversario entre comillas que él juega adversario porque en realidad se autorreferencia constantemente él hace su máximo esfuerzo bien pero cuando él siente esa certeza esa confianza y lo ven manifiesta manifiesta una soberbia tiene que asumir exacto si no asumís lo que ves claramente no estás asumiendo la soberbia y se va a desequilibrar el juego también se cae sí la verdad que sí entonces el tema es ni una buena ni otra es mala pero cuando está en el lugar que no le corresponde el sistema se arruina buenísimo entonces ahí vemos cuando es el ser humilde cuando es el soberbio reconocer la frontera de cada uno y constantemente autorreferenciarse bueno muchísimas gracias Martín muchísimas gracias y bueno acá en España 5 y 6 de diciembre va a marcar un cambio extraordinario para nosotros va a ser el octavo evento intensivo el octavo porque vamos a estar haciendo dos eventos más en noviembre así que el de España le va a tocar el número 8 justamente el número 8 lo que explicaba del gran cambio del nuevo cuarto el nuevo cuarto plano es un cuarto plano que no tiene bastillas es un cuarto plano que puede cerrar el circuito ups vamos a juntar que puede cerrar el circuito ¿sí? va a ser un cuarto plano nuevo que va a ser un puente y este puente wow la estructura lógica de este puente está en el rol de España así que compañeros allá vamos y juntos a jugar con el de más velocidad bueno el evento de España es un evento especial es un evento muy especial y que se da en una fecha que es muy especial fíjense 6 12 en un año 6 12 representa la unidad y 6 representa el campo significa acá hay algo que está entero y acá hay algo que está desdoblado esto se va a colocar en su sitio ese día ese día entonces se instala se instala un circuito que es un puente hacia esta situación que es la unidad la unidad de vuelta en el paradigma original entonces wow es un evento especial al cual obviamente está invitado aquel que le resuene que le rosuene o que le retumbe bueno y ahora ahora sí vamos a la metodología y vamos a presentar el cuarto plano bueno muy bien respecto del cuarto plano una de las cosas tan importantes en este gran cambio es que siempre lo percibimos de una manera mágica siempre percibimos a este cuarto plano como este las entidades que nos maravillan y todo lo que nos parece un milagro ¿si? todo aquello que nos parece un milagro porque uff de pronto escapa a nuestra capacidad de percepción entonces lo llamamos milagro una de las películas que recomiendo que vean con atención es esa nueva versión del mago dios el mago dios que tiene su vida acá en un plano físico y biológico donde es un mago un prestigitador que lo que hace es tener una audiencia que son observadores de menor velocidad y el que ofrece trucos porque está entrenado en una mayor velocidad el para hacer un instante de truco vio como con una lupa ese instante desplegado y aprendió el proceso ralentizado entonces se presenta en la audiencia y lo que hace parece mágica magia ¿si? cuando el mago dios se va a un cuarto plano donde reina la magia ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa al final? esa magia es un plano tan veloz es un plano tan veloz que si todo parece mágico porque parecen poderes pero no se entiende cuál es la lógica que está detrás de cada instante de magia entre comillas y finalmente el mago dios por haber venido de un plano donde todo es más lento él conocía los fenómenos implicados dentro de un instante que aparece como mágico y eso es lo que le hizo desarrollar su gran truco y salvar una situación ante supuestos magos si magos rápidos pero que no tenían conciencia de la lógica y de la ciencia que había dentro de su propia magia entonces esto es muy importante nosotros estamos ahora que es desprendiendo los velos de ese cuarto plano entonces todo lo que se nos aparezca como mágico o como milagroso vamos a transformarlo en un observador que me va a llevar de esa A del milagro a la O del milogro si porque el milagro tiene una referencia externa es algo que viene y me asombra el logro es algo que yo descubro en el interior y del cual conozco todo el proceso desde la menor velocidad a la mayor velocidad conozco todo el proceso ese es el estado del retorno ese y ahora los velos se caen porque la ley que deja el descubierto la sincronización de los observadores de la mayor velocidad y de la menor velocidad de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande está desarrollándose en el mundo la lógica del universo está desarrollándose en el mundo entonces ahora ya no hay magia y no hay milagro hay logro y hay una conciencia de todo el proceso completo hay preguntas y respuestas y eso es lo que nos lleva a este punto que une el principio con el fin bueno y ahora sí vamos a hacer la metodología preparados acá puse los carteles nuevos como cuarto plano observador del futuro y cuarto plano observador del pasado los piecitos representan cómo voy a estar parado esto está en el piso y así como lo veo lo pongo en el piso entonces va a estar marcando que voy a estar mirando para allá siempre y cuando tenga neurológicamente el pasado el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha la mayoría de las personas tienen esta configuración recordar que si la persona tiene la configuración inversa obviamente acá va a estar el futuro y acá va a estar el pasado ¿cierto? bueno me voy a desplazar y voy a dar como si fuera un ochito la primera curva del ochito y voy a poner un pie de cada lado y esto va a quedar en el centro y después voy a volver aquí después voy a volver aquí y después voy a volver al centro muy bien ese va a ser el desplazamiento que voy a estar caminando cuando hago la metodología y ahora ahí vamos toma la posición del cuarto observador y dibuja la línea que representa al cuarto plano una línea en sentido horizontal asegúrate que sea tu propia línea y coloca al centro un punto cero este punto es el único punto del plano cuatro que no le pertenece al plano cuatro le pertenece al ser original dibuja ahora la línea en sentido vertical que atraviesa este punto cero y continúa subiendo de manera firme hacia el punto cero del plano cinco y sigue subiendo al punto cero del plano seis sigue subiendo al punto cero de tu verdadera identidad universal inclusiva coherente cohesiva respira elige bajar un observador universal coherente y cohesivo por la línea de su propio eje este observador baja hasta su membrana cuántica sexto observador al punto cero y ahora continúa bajando hacia el plano de las distorsiones al punto cero punto cero en el plano cinco continúa bajando hacia el punto cero del plano cuatro ambos ceros se funden respira estás integrando un observador universal original coherente y cohesivo dentro de la pupila del observador virtual en el punto cero del cuarto observador y desde con esta conciencia coloca en el lado que le corresponde al pasado el observador que tiene la pregunta original de este viajero vuelve al cero y coloca en el lado que le corresponde al futuro al cuarto observador que tiene la respuesta aquella pregunta original y vuelve al cero y ahora permite que llegue a tu bandeja toda la información que contiene el observador del cuarto observador del pasado mantente neutro no te impliques solo brinda un permiso pleno para que toda la información de este cuarto plano llegue a tu bandeja y con plena conciencia camina al observador del futuro al cuarto observador de la más alta velocidad de este cuarto plano respecto del ser original y aquí puedes dejar todo lo que ha estado reído relaja tus brazos y tan solo permite y permite con una entrega plena no es necesario que interactúes de ninguna forma puedes entre tanto dibujar en tu mente la palabra permito puedes caminar a la posición del presente punto cero sin pasado sin futuro neutro completamente vacío sin identidad no sabe no opina no interpreta el único punto del plano del viajero que no le pertenece al viajero le pertenece al ser original dibuja la línea que atraviesa este punto cero y te conecta directo a tu propio origen traza la línea firme firme y contundente hacia el punto cero de las distorsiones este es un observador que puede ver las distorsiones sin distorsión continúa subiendo la línea hasta el punto cero del plano seis punto cero en el plano seis un observador en un plano totalmente energético energía pura pero es un observador de conciencia no de energía y ahora elige dar otro paso más hacia el plano siete tu propia verdad original universal coherente y cohesiva con todo el universo totalmente consciente de ti dentro del todo y consciente del todo dentro de ti respira y asume asume y elige bajar este observador universal coherente y cohesivo por la línea de su propio eje hasta el sexto observador al punto cero energía al punto cero y ahora atraviesas el plano de las distorsiones por su puerta principal punto cero de las distorsiones puedes ver el horror sin horror puedes ver la distorsión sin distorsión y ahora bajas al plano cuatro al punto cero ambos ceros se funden respira has integrado un observador universal dentro de un observador virtual al cuarto plano en el punto cero y ahora respira y acepta toda la información que está disponible de tu observador de plano de la mayor velocidad respira y acepta es cuántico respira y acepta respira y acepta todas las respuestas a las preguntas originales respira y acepta son paquetes cuánticos de información respira y acepta no te impliques no te impliques mantente neutro y totalmente presente elige llevar esto que has recibido al cuarto observador del pasado camina camina permito permito es una actitud de entrega dibujo en la mente la palabra permito y permito que la información que he traído actúe por sí misma no hay ninguna otra acción que tomar no interactúo con lo que ocurre soy un testigo neutro muy bien camina nuevamente al presente punto cero punto cero punto cero en el cuarto observador el único punto dentro del alma que no le pertenece al alma le pertenece al ser es el único punto de contacto dentro del plano del alma que le pertenece al ser original dibuja una línea que te comunica en forma directa con la fuente de referencia principal traza con firmeza una línea en sentido vertical que atraviesa este punto cero en forma directa hacia el punto cero del plano de las distorsiones vuelve a trazar el otro tramo directamente al punto cero de la energía asume esta posición de este observador punto cero en la energía un plano absolutamente energético y un observador que es pura conciencia nada más y un escalón más hacia el punto cero del ser original respira conciencia del sí dentro del todo conciencia del todo dentro del sí totalmente coherente cohesivo universal reconoce este observador como la fuente de referencia principal y elige bajar este observador universal a través de la membrana cuántica al punto cero está saliendo afuera del campo hacia el plano de las distorsiones al punto cero puedes ver la distorsión sin distorsión puedes ver el horror sin horror solo se trata de hacer conocido lo desconocido y baja al punto cero del cuarto observador ambos ceros se funden respira has traído un observador universal dentro del punto cero del observador virtual del viajero has activado los observadores del plano de la pregunta y de la respuesta la menor velocidad con la mayor velocidad tu identidad está completamente en el eje del ser permite el intercambio fluido entre ambos observadores y chequea con tus brazos chequea con tus brazos anticipación cuando tus observadores de plano han quedado activos tu estado es la anticipación te conviertes en el pasado en el pasado de tu mejor futuro estás viendo ralentizado un proceso absolutamente rápido estás tomando el potencial de conciencia de todo el desdoblamiento eres el eje de la cruz el eje de la cruz cuarto observador al punto cero eres el que abre y cierra el tiempo desde este desde este punto de puente solo desde este punto de ningún otro punto es el único punto que no le pertenece al programa que no le pertenece al viajero que no le pertenece al arquitecto que no le pertenece al alma le pertenece al ser original muy bien ahora puedes dar otra vuelta como esta colocando al cuarto observador del pasado junto con su kernel que es su programa matriz que controla la estructura de este viajero la estructura de este arquitecto y bueno adelante a experimentar con la metodología muy bien hasta aquí llegamos hoy hasta la próxima y bueno cuando nos volvamos a encontrar estaremos presentando el quinto plano el quinto plano de las distorsiones y ya queda muy poquito estamos en la pista para ir aproximándonos hacia el final de la metodología bueno bienvenidos bienvenidos a este video a este trabajo y bueno estamos para compartirlo para compartirlo todos porque ahora a partir de terminar este plano entramos en la conciencia multidimensional donde el ser indivisible empieza a hacerse visible es indivisible pero es visible a partir de ahora van a ver la manifestación del ser indivisible muchas muchas cosas que ahora van a acontecer nos van a dar esa conciencia muchas gracias 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 por ver el video.